Isla de Mona es una pequeña isla poco más de 20 millas cuadradas. Es la tercera isla más grande que pertenece al archipiélago de Puerto Rico y la misma se encuentra entre la isla de Puerto Rico y la República Dominicana. Es vigilada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico y es declarada un refugio natural de especies en peligro de extinción. Es visitada por pescadores frecuentes y algunos que otros visitantes. Esta isla cuenta con historias bien variadas y misteriosas. Relatos de taínos, piratas, extracción de guano, entre otras. Es lo que se puede apreciar cuando se investiga sobre su pasado. Hoy en Jornada Inédita te enseñaré tres historias que se vivieron en esta hermosa isla y que han quedado prácticamente en el olvido en los relatos populares de la población puertorriqueña. Este es Samuel Rosario y este video es para todo aquel que le gusta la historia, la aventura y el saber un poco más del pasado de su hermosa isla Puerto Rico. Sin más preámbulos, empecemos. ¡Suscríbete al canal! La primera historia inédita que contar trata de un habitante que tuvo la isla de a principios del siglo XX. Su historia no es extensa sino más bien corta, quizás porque no fue documentada del todo o no le dieron importancia. Se trata de Doña Geña, una fiel habitante de La Mona. El nombre real de Doña Geña fue Eugenia Rodríguez. No se sabe mucho de ella ni de su familia, pero lo poco que se puede narrar es que crió sus hijos en la isla de Mona y que vivió por más de 30 años. Se cree que esta señora fue testigo de acontecimientos históricos muy importantes que acontecieron en la isla como el bombardeo del submarino nazi en 1942, la búsqueda de tesoros por muchos buscadores de riqueza y alguno que otro naufragio. Cerca de la cueva donde vivió esta legendaria habitante de La Mona se pueden ver plantas de algodón donde se cree que ella pudo haber sembrado. Doña Geña vivió en una cueva ubicada en el sur de la isla en un área denominada como Ubero. Hoy día esta cueva se encuentra deshabitada. Doña Geña tuvo dos hijos y ambos fueron criados por ella en La Mona. Por los alrededores de la cueva donde vivieron se puede hallar la tumba de uno de sus hijos. El otro hijo falleció en 1981 en Puerto Rico. La historia cuenta que Doña Geña alimentó a varios trabajadores de la extracción de guano de a principios del siglo XX. Debido a que empezaba la Segunda Guerra Mundial y que La Mona fue bombardeada por un submarino nazis, Doña Geña se vio forzada a abandonar la isla en 1943 para nunca jamás volver. La otra historia inédita que contaré es sobre un suceso que conmovió a todo Puerto Rico y fue el bombardeo por parte de un submarino U-Boat de la Alemania nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El mismo tuvo su impacto en la isla de Mona. A pesar que muchos puertorriqueños no saben de ese incidente o tienen una vaga idea de lo que pasó en ese año de 1942, lo cierto es que este incidente quedó registrado en la historia de Puerto Rico. Todo pasó de la siguiente manera. El lunes 2 de marzo de 1942, la Mona amaneció normal en su curso histórico. En ese momento, en el área que hoy día se conoce como Sardinera, en aquel momento se encontraban 170 jóvenes que estaban participando en el programa de recuperación económica llamado National Youth Administration, el cual empleaba a desempleados y que el mismo estaba auspiciado por el fallecido presidente Frankie Delano Roosevelt. Este programa tuvo la intención de activar la economía en los 48 estados y sus territorios debido a la gran depresión de aquella época, empleando jóvenes donde desempeñarían alguna labor básica. En el caso de la Mona, los jóvenes sembrarían árboles de pino que hasta el sol de hoy se ven en toda el área de Sardinera. Ese día los jóvenes empezaron sus labores como de costumbre, sembrar pinos. Ese lugar donde los jóvenes se estaban quedando le llamaban Campamento Cofresí. Por coincidencia, en aquella época, se encontraban en la Mona un señor llamado Ralph Waldo Logan. Este señor fue presidente de la Magnet Aircraft Corporation en Chicago, Illinois, una fabricadora de aviones. Además de ser presidente de esta empresa, el señor Logan fue un buscador de reliquias y tesoros antiguos. Invertió tanto tiempo en investigar archivos para localizar lugares prometedores como también invirtió mucho capital en sus búsquedas. De todas las investigaciones que realizó, concluyó que la isla de Mona era un lugar perfecto para encontrar riquezas. Logan llevaba tiempo visitando a la Mona desde el 1932. Seguramente conoció a Doña Geña, que se encontraba en ese año viviendo en la Mona. El señor Logan tenía en su posesión mapas españoles antiguos donde indicaban la localización de varios tesoros de saqueo de ciudades coloniales de España en Centro y Suramérica. Una de esas ciudades posiblemente fueron la Vieja Panamá y Cartagena. El sitio exacto donde el señor Logan indicó que se encontraba un enorme tesoro era una cueva que se encontraba hoy día en el boulder del acantilado justo al lado de la antena de sardinera. Por eso es que estuvo años trabajando removiendo piedra y arena. Cuando llegó la noche, todos estaban durmiendo y descansando. De repente, como a eso de las ocho y media de la noche, emergió un submarino alemán de la Alemania nazis, un U-Boat, a dos millas mar adentro y bombardeó 30 proyectiles exactamente sobre el área donde el señor Logan estaba haciendo sus excavaciones. El submarino nunca bombardeó el campamento que ofrecí, e incluso nadie salió herido o muerto por este ataque. En teoría, se cree que este submarino llevaba días velando las actividades llevadas en sardinera y lo que el señor Logan estaba haciendo. Y al parecer, los nazis del submarino se percataron que los jóvenes no eran militares y que lo que estaba haciendo el señor Logan podía ser alguna actividad militar. Recordemos que los U-Boat no tenían mucho adelanto tecnológico en aquella época. Si ellos hundieron muchos barcos en la Guerra del Atlántico, fue porque andaban en convoy. Por eso les llamaban los lobos del Atlántico o Wolf Pack, porque su estrategia naval era atacar en manada junto con el código Enigma. Luego del ataque, se mandó un comunicado a la fortaleza por el subdirector del proyecto de la NYA, el señor Roberto Cabasa. Un segundo cablegrama fue dirigido indicando que no se pudieron recoger fragmentos de los proyectiles debido a la maleza impenetrable. Más tarde, Logan fue comunicado por el gobernador de aquella época, Rexford Guy Tocqueville, donde se le ordenó que tenía que abandonar sus excavaciones debido a la eminencia de la guerra. La última historia a contar es sobre el antiguo y legendario Faro de la Muna. Este faro lleva existiendo por más de 100 años en este pequeño paraíso. El mismo se usó para orientar a los barcos que navegaban por las aguas del pasaje de la Muna. Muchas personas en Puerto Rico piensan que este faro fue diseñado por el famoso ingeniero francés Eiffel. Lamentablemente, cuando se investiga los archivos y las fuentes primarias, se encuentra que Eiffel no tuvo nada que ver con este faro. Lo inédito de este relato es que el verdadero ingeniero diseñador del viejo faro de la Muna fue el ingeniero español Rafael Ravena. Lo que sucedió fue que en aquella época de 1889, cuando se construyó el Faro Eiffel, estaba teniendo fama por sus diseños y construcciones en el mundo entero, ya sea de puentes, torres o estructuras de acero. Los materiales que se usaron para la construcción del faro fueron traídos de París. En adición, en esa época hubo una exhibición de acero en la misma Torre Eiffel llamada Universal Exhibition, y la compañía contratada para manufacturar las partes del faro pidió permiso para exhibir las partes del faro de la Muna. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó este video dale un me gusta, suscríbete a mi canal activando la campanita para las últimas actualizaciones y comparte el mismo por las redes. Hasta próxima en Jornada Inédita. ¡Gracias!